En la sala de un hospital, a las nueve y cuarenta y tres, nació Simón. Es el verano del cincuenta y seis, el orgullo de don Andrés por ser varón. Fue criado como los demás, con mano dura, con severidad, nunca opinó. Cuando crezcas vas a estudiar la misma vaina que tu papá. Óyelo bien, tendrás que ser un gran varón. Al extranjero se fue Simón, lejos de casa se le olvidó aquel sermón. Cambió la forma de caminar, usaba falda, lápiz labial y un carterón. Cuenta la gente que un día el papá fue a visitarlo sin avisar, vaya que error. Y una mujer le habló al pasar, le dijo hola, ¿qué tal papá, cómo te va? No me conoces, yo soy Simón, Simón tu hijo, el gran varón. No se puede corregir a la naturaleza, a lo que nace loca, jamás no te interesa. No se puede corregir a la naturaleza, a lo que nace loca, jamás no te interesa. No se puede corregir a la naturaleza, a lo que nace loca, jamás no te interesa. No se puede corregir a la naturaleza, a lo que nace loca, jamás no te interesa. No te quejes Andrés, no te quejes por nada. Si del cielo te caen limones, aprendí a hacer limonada. No se puede corregir a la naturaleza, a lo que nace loca, jamás no te interesa. Y mientras pasan la naturaleza, a lo que nace loca, jamás no te interesa. No se puede corregir a la naturaleza, jamás no te interesa. Por fin hubo noticias, de donde su hijo estaba Andrés nunca olvidó el día de esa triste llamada. No se puede corregir a la naturaleza, jamás no te interesa. de una extraña enfermedad, murió Simón. Es el verano del 86, al enfermo de la cama 10, nadie lloró. Simón, Simón. 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 No se puede correr a la naturaleza, a lo que es el amor. No se puede correr a la naturaleza, a lo que es el amor. No se puede correr a la naturaleza, a lo que es el amor. Amar por recuerdo en su propio infierno No se puede volver a la naturaleza A lo que nace doblado, jamás sobrado no entereza No se puede volver a la naturaleza